Delincuentes asesinan durante una emboscada a un comprador de ganado del municipio de Río Blanco. David Mendoza nos informa. En horas de la mañana de este pasado miércoles 14 de julio 2021, un reconocido comprador de ganado fue asesinado por delincuentes cuando iba a comprar varias reces. Según información, el comerciante de nombre Gerardo Suárez Zapata, de aproximadamente 50 años de edad, fue emboscado en la comunidad de Guzma, jurisdicción del municipio de Ciuna de la costa caribe norte del país, por varios sujetos que le salieron cuando se dirigía en compañía de otro quien también resultó herido de bala. Extraoficialmente conocimos que la víctima no caminaba dinero cuando hacía negocios, pagaba a través de cuenta bancaria. La policía realiza sus debidas investigaciones para dar con la captura de los responsables del crimen. Mientras el oxiso fue trasladado a la ciudad de Río Blanco por sus familiares, donde le dieron cristiana sepultura, les informó David Mendoza.